Dentro de los beneficios que vamos a encontrar en la espirulina, miren la espirulina nos va a servir, esta la podemos encontrar principalmente, o la compramos por kilos, la espirulina, o para adicionarla a las ensaladas, adicionarla a los licuados, o la podemos tener en cápsulas, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir la espirulina? Nos va a servir para disminuir la presión arterial, para problemas de alta o baja presión, nos va a ayudar porque nos ayuda a relajar los vasos sanguíneos, nos va a ayudar a la producción del óxido nítrico dentro de nuestro cuerpo. También la espirulina nos va a servir para, en caso de disminuir el problema de colesterol y triglicéridos. Recordemos que hay colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol bueno, ese no hay problema en nuestro cuerpo. Cuando hay un problema de colesterol malo, esto nos ayude a... La espirulina nos ayuda a que podamos digerir adecuadamente ese colesterol malo y aumentar la producción de lo que le llaman el HHDL, que es el colesterol bueno, ¿sí? Además, también la espirulina nos ayuda cuando hay problemas de rinitis alérgica, cuando hay problemas. Nos ayuda a reducir las secreciones nasales y la congestión, los estornudos, la comezón y nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Si ven, yo aquí la tenía cercana porque como fortalece el sistema inmune, ahorita en este tiempo ocupamos fortalecer nuestro sistema inmune porque no solamente ahorita está este virus, sino que vamos a tener más virus en esta historia. No va a ser el último virus sobre la tierra. Constantemente están saliendo nuevos virus y ocupamos fortalecer el sistema inmunológico con la espirulina y otros más también. Nos va a ayudar también a controlar lo que es la diabetes. Nos ayuda a trabajar dentro del hígado y páncreas, a que trabajen mejor. Esto nos va a ayudar a que haya una mejor digestión, pero también que el azúcar nos va a ayudar a incrementar la sensibilidad a la insulina y reducir más rápidamente los niveles de glucosa. También la espirulina nos va a ayudar para favorecer la pérdida de peso. Muchas personas la promueven. Baja de peso comiendo espirulina. Lo que pasa es que disminuye la inflamación del tejido adiposo, tejido de grasa. Y como consecuencia de esto, pues hay una pérdida de grasa y entonces te ayudan a bajar de peso. Cuando hay sobre todo problemas de síndrome metabólico. También nos va a ayudar para, como digieres mejor los alimentos por medio de la espirulina, nos va a ayudar a mejorar el humor. Y también nos va a dar un poco más de energía. Esa grasa que se está digiriendo, cuando la grasa se digiere, se genera energía. Entonces esa energía nos va a ayudar para poder tener, para desarrollar mejor nuestras actividades. Porque hay energía, porque hay combustible de nuestro cuerpo, hay un combustible que nos ayuda a mejorar. También nos ayuda para mejorar la memoria. Más energía, mejor memoria y va a mejorar las cuestiones neuronales. Es un neuroprotector, debido a que es una rica. Hay un componente que tiene la espirulina, que es la ficocianina, que es también, tiene también antioxidantes, que son muy beneficiosas, sobre todo para las personas que tienen Alzheimer. Y también nos va a ayudar cuando hay un deterioro de los problemas de la edad, cuando hay problemas cognitivos, que de repente se nos empiezan a olvidar las cosas. Creo que ocupo tomarme esto, porque ya me está empezando a afectar esto. Y además la espirulina también te sirve para la inflamación. Para bajar niveles de inflamación, nos ayuda a fortalecer el sistema inmune, nos ayuda también en casos de artritis. También nos ayuda, nos ayuda también en casos de, como es antioxidante, nos va a ayudar en problemas de envejecimiento precoz. Entonces, esto quiere decir que como es antioxidante, tiene vitamina A, vitamina C, entre otros antioxidantes, ayuda a disminuir el daño celular por los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Ya lo hemos visto. Por ejemplo, cada célula de tu cuerpo, hay un metabolismo dentro de la célula y eliminan tóxicos, lo que no necesita cada célula. Entonces, estos tóxicos, si no se eliminan rápidamente, se andan vagando por el cuerpo y entonces ocupamos antioxidantes para que capten esto y para poder eliminarlo. Lo que son los radicales libres, hay que eliminarlos. Y también nos va a ayudar a recuperar cuando hay problemas de hipertrofia muscular, nos va a ayudar muy bien. Y en pocas palabras, nos ayuda a purificar el organismo, nos ayuda a que se eliminen esos tóxicos del cuerpo y además, pues cuando hay problemas de anemia, pues es rica en hierro. Sí, bueno, quería comentarles esto. Estamos iniciando el en vivo. ¿Crees que esta información le sirva para alguna persona? Pues compártela, dale me gusta y suscríbete al canal y podamos ayudar a más personas a tener una salud física, mental, emocional, espiritual por medio de estos en vivos. Recibe mil y un bendiciones.